hola buenos días seguidoras y seguidores que tengáis un feliz día bueno en este vídeo vamos a hablar de un tema importante y es cuando desinfectamos la cama con alcohol de un es un método muy rápido fácil y barato tal vez muchos desconozcamos las propiedades del alcohol isoprolipropílico y el sinfín de beneficios que tiene además de desinfectar heridas que para lo que más comúnmente se utiliza también es bueno muy bueno para limpiar todo tipo de componente en el hogar e incluso los automóviles es mejor que los productos de limpieza convencionales anteriormente habíamos hablado de las propiedades del bicarbonato en algún vídeo el cual es excelente para matar los ácaros de los corchones y las almohadas sin embargo se ha demostrado que el alcohol todavía es mucho mejor que el bicarbonato a veces no ponemos el debido cuidado en la limpieza de esto porque como siempre lo estamos cubriendo con sábanas o fundas creemos que no es necesario pero ya lo creo que lo es esto es sólo uno de los tantos beneficios y facilidades que nos puede otorgar el alcohol pero para ser más específicos te vamos a enumerar algunos remedios más para los que sirve y que quizás desconocía y que ahora que ya los conoce pues harán que el alcohol no nos falte de casa normalmente el alcohol nos falta pero ahora menos primero los ácaros fuera de fuera los ácaros a veces no le damos el debido cuidado en cuanto a higiene se refiere a nuestro corchón y cuanto más tiempo pasemos a poner más ácaros se irán acumulando además de que una vez que se alojan allí ponen muchos huevos cientos y cientos y como a simple vista no se ve pues no hacemos nada para remediarlo te recomendamos que para acabar con ellos por completo agregues en un automatizador atomizador alcohol y raz y rocies tanto tu corchón como las almohadas y fundas y sábanas en varias ocasiones deja que éste se seque completamente y abre las ventanas para que se ventile y se vaya el olor seguro que con esto acabarás con ellos no olvides que es necesario hacer esto al menos una vez cada semana segundo los piojos para los piojos si no desea utilizar un producto químico como el champú por ejemplo para acabar con los piojos y además tu bolsillo se va a resentir entonces un increíble remedio es rellenar una botella de spray con alcohol y añadir una gotita de aceite de lavanda enseguida debes aplicar generosamente en tu cuero cabelludo cuando tu cabello quede completamente empapado utiliza un peine con cerdas muy delgada y pásalo por el cabello para que salgan todos los piojos muertos tercero dile adiós al vello encarnado es muy común que los vellos se encarnen sobre todo cuando depilamos el área del bikini o las islas y entonces aparecen los espantosos puntos rojos sin embargo es posible eliminar esto aplicando alcohol en esta zona una vez que las hayas rasurado ya que el alcohol alivia cualquier irritación y hace que la piel vuelva a su estado natural otro desinfectante de manos el alcohol es ideal para acabar con todas las bacterias de tus manos lo único que debes hacer es mezclar 4 onzas de gel de aloe vera una cucharada y media de alcohol y una gota de aceite del árbol del té y lo ponen en un frasco con tapa lo agitas bien hasta lograr que todos los ingredientes queden mezclados y listo ya tienes mejor desinfectante para tus manos elimina el herpes labial un dato arroja que más del 80% de la población son portadores del virus del herpes sin embargo solo un pequeño porcentaje experimenta una reacción a manera de herida si en algún momento llegar a presentar esta lesión debes utilizar un arco que sea el 70% isopropílico sobre ella para que desaparezca más rápido y esto ha sido todo espero que te sea de ayuda y utilidad si te ha gustado dale a me gusta y suscríbete y muchas gracias por escucharme de nuevo gracias